Vamos, realmente me tengo que ir. Yo también. Váyanse, váyanse, yo ya no doy más. Sí. Mamá, no. No. Estamos con amigos, pero dime. Sí. Bueno, suprímelas. Por mal lo que ellos te dicen. ¿Tú tomas el antril? No, 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 espera mamá, espérame mamá, no me cortes. Su porquería es el antril, mi madre la toma. La toman miles de miles de personas. Entonces la dejas de tomar inmediato. ¿Me entendiste mamá? No, en el acto. ¿Por qué será que me tienes que discutir a cada momento? No, bueno, le dices al doctor que yo te lo prohíbo. ¿Por qué rojas? ¿Para que te vea quieto? Pero es una idioteza. Mamá, mamá, te llamo después. Un beso, te llamo después. Ella rendó muletas rojas para que no le atropellen los camiones. Como si un soltado se fuera a pasear por una autopista de noche. Ellos le dan el antril para su hipertensión, ¿ah? Si, ella lo toma. Tiene un aspecto normal. La puedo citar como testigo. Yo no tomo miedo. No me gusta para nada su cinismo. Si mi madre presenta el menor síntoma, me va a ir encabezando una demanda colectiva. La van a hacer de todos modos. Bueno, eso espero. Adiós, señora. La honestidad es una idiotez. Que no hace más que desarmarnos y debilitarnos. Nada más. Bueno, vamos. Hoy estoy harto de predicas y sermones. Váyanse, váyanse. Pero antes déjeme que les diga algo. Desde que los conocí, tengo la impresión de que cómo se llamaba el... Así es, Fernando. Tiene circunstancias bastante atinuantes. Por favor, si usted mató a ese hámster. ¿Yo maté? Sí. Yo maté al hámster. Bien, usted se cuesta por culparnos, pero se me dio la virtud de la alfuro cuando decidió convertirse en un asesino. No, no, no. De ninguna manera maté a ese hámster. No, es peor. No, no, no. Temblando de angustia en un medio hostil. Ese pobre hámster debe haber sido devorado por un perro o por una rata. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y cómo dice que eso es verdad? ¿Qué esperabas que dijera? Es verdad. Es horrible lo que le tenía que pasar a este. A ver, yo pensé que ese hámster iba a ser feliz en libertad. Para mí iba a salir corriendo por la puneta loco de felicidad. No lo hizo. Y usted lo abandonó. Yo no puedo tocar esos animales. Pero tú lo sabes muy bien, yo no puedo tocar esas especies de mierda. Él le tiene terror a los roedores. Me pata a los roedores. Los reptiles me aterrorizan. No tengo ninguna afinidad con aquello que se abaste por el suelo. ¡Ya está! ¡Se lo dije! ¿Y ustedes por qué no bajó a buscarlo? Porque yo ignoraba todo eso. Miguel no había dicho a los niños y a mí que el hámster se había escapado la mañana anterior. Yo bajé de inmediato. De inmediato. Y la vuelta de la masa. ¡Hasta fui al sol! ¡Verónica! Me parece odioso estar de pronto en el banquillo por esta historia del hámster que te pareció muy bien revelar. Es un asunto personal que solo nos incumbe a nosotros. Y no tiene nada que ver con la presente situación. Y encuentro inconcebible que se me trate de asesino. ¡Y en mi propia casa! ¿Qué tiene que ver tu casa con todo esto? ¡Una casa! ¡Llegaron las puertas! Abro las puertas de par en par con un espíritu conciliatorio a personas que deberían sentirse agradecidas. Él continúa tirando a ser flores. ¡Es maravilloso! No siento remordimiento. No siento ningún remordimiento. Ese animal siempre me repugnó. Estoy en éxtasis porque la guerra está aquí. ¿Y qué es ridículo? ¿Qué es ridículo? También te volviste loca. El hijo de ella le caja una flor de paniza a Bruno y a mí me jode por un hámster. Te comportaste muy mal con ese hámster. No puedes negarlo. ¡Bueno, me cago en ese hámster! Bueno, no te vas a poder cagar esta noche frente a tu hija. ¡Pero que lleven acá! No voy a transmitir que una moscosa de nueve años fuje de mi comportamiento. En eso le doy la razón. En un cien por ciento. ¡Es lamentable! Atención, Verónica. Atención. Hasta ahora hay ese esfuerzo sobrehumano por contenerle. Pero estoy a punto de matar toda la mismísima mierda. ¿Y Bruno? ¿Qué pasa con Bruno? ¿Él no está triste? Me parece que Bruno tiene otras preocupaciones. Bruno estaba menos apegado a Mordisquito. ¡Lo dice sí! ¡Es un hombre grotesco! Si usted no siente remordimientos, ¿por qué quiere que nuestro hijo lo sienta? No siento ningún remordimiento. Ese animal siempre me refugnó. Estoy anéctase porque ella no está aquí. Mire, y le voy a decir algo. ¡A la mierda con todas esas deliberaciones pelotudas! ¡Me tienen hasta la colonia! No, quisimos ser simpáticos. Comprábamos culipanes. Mi mujer me disfrazó como un tipo de izquierda. Pero la verdad es que no tengo ningún autocontrol. ¡Soy cuidada por la naturaleza! ¡Todos lo somos! ¡No, no, lo lamento! Nosotros no somos para nada unos inadaptados por la naturaleza. ¡Bueno, usted no! ¡Yo no! ¡Gracias a Dios! ¡No! ¡Tú no, Dache! ¡Tú no! ¡Tú eres una mujer revolucionada, emocionalmente perfecta! ¡Eres incapaz de meter la pata! ¿Por qué me agredes? ¡Yo no te agrego, es al contrario! ¡Sí, me agredes, lo sabes! Tú organizaste esta reunión, yo me dejé arrastrar. ¡Tú me dejaste arrastrar! ¡Sí! ¡Eso es odioso! ¡No, nada de eso! ¡Tú militas para que seamos seres más civilizados! ¡Hay que darte crédito por eso! ¡Sí, yo milito!